Campeona de League of Legends en 10 segundos Corki A los 10 minutos de una partida aparecen estos cohetes Corki los puede agarrar Y mejora su W Tira esta cosa Salta para adelante Y con el paquete salta mucho más lejos Dispara Tira misiles Depende del color Tiene más rango y hace más daño Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios